Juez bloquea plan de Biden de dar libertad condicional a migrantes en custodia. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es viernes 12 de mayo, noticiero en 90 segundos. Un juez federal de Estados Unidos determinó bloquear la política del gobierno del presidente Joe Biden de otorgar libertad condicional a los migrantes en custodia sin necesidad de tener una cita con las autoridades judiciales. Las acciones de Biden demuestran una sorprendente combinación de incompetencia y mala fe, dijo el juez. El gobernador Ron DeSantis aprobó cuatro nuevas leyes este jueves, entre las que destaca la prohibición de obligar a ningún paciente a someterse a pruebas, usar mascarillas o vacunarse contra el COVID-19. El paquete legislativo que se enfoca en políticas sanitarias garantiza que ninguna empresa, escuela o entidad gubernamental obligue a una persona a someterse a las medidas promulgadas para evitar la propagación del virus chino en 2021. El gobierno de España concedió la ciudadanía a 14 opositores nicaragüenses de los 316 que en febrero pasado fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, según informó este jueves el canciller español José Manuel Álvarez. El año pasado más de 74 millones de visitantes llegaron al área de Orlando en Florida, lo que representa un hito significativo para la industria turística local. Las autoridades turísticas de Orlando informaron que la cantidad de visitantes aumentó en un 25% en comparación con el año anterior. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos.